Hola, soy Aurora Vergara Figueroa, Ministra de Educación. Este es un mensaje para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Es posible que ustedes hayan experimentado o escuchado que el país está atravesando una emergencia climática. Para entender lo que está sucediendo, quiero presentarles a la directora del IDEAM. Muchas gracias, Ministra. Un saludo a todas y a todos. Soy Gislián Echeverry Prieto, directora general del IDEAM, el instituto que monitorea el ambiente y el clima en todo el territorio nacional. Y somos nosotros los que hemos venido hablando del fenómeno del niño, que es un fenómeno meteorológico que inicia por el calentamiento del océano Pacífico y que se manifiesta en el territorio nacional con los aumentos de temperatura y disminución de lluvias. Pero recordemos que nuestro país, así como es diverso en flora y en fauna, también es diverso en clima y en cada uno de sus municipios y departamentos pueden estar sucediendo cosas diferentes en relación a la variabilidad climática. Les recomendamos que estén atentos a no generar ningún tipo de fuego y a todas las recomendaciones que les den sus maestros y las autoridades locales. También queremos agradecer a todos los bomberos, cuerpos de socorro, las fuerzas armadas, las gobernaciones y alcaldías que han estado trabajando de manera articulada con el IDEAM, pero también que han estado a disposición del país en los puestos de mando unificado con la unidad para la gestión del riesgo. Este trabajo interinstitucional ha posibilitado que como país podamos responder a esta emergencia. Les damos las gracias porque esto nos llena de esperanza y orgullo. Recuerden, el fenómeno del niño no es un juego. Esta emergencia la enfrentamos entre todos. Contamos con su apoyo y generosidad. Colombia, potencia de la vida.